y señores ya volvemos con lo nuevo de somos latinos vip pero ahora tenemos a un artista de pop latino que se llama jay kwan así que sigan en sintonía con nosotros jay kwan's in the house and i'm about to do this one more time hey yo dj turn this music up for me one more time and let's make this music go like this 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 No tengas miedo, nena, muerde, eso